Hola a todos chicos y chicas, yo os traigo un nuevo vídeo de Pokémon en zona amarilla, estamos con los capítulos 14 y 15 Y si, me pasó otra vez problemas con los drivers de AMD, la voz también, y no se grabó bien Entonces os traigo lo que es lo más importante del capítulo 14, vale, bueno, la primera lucha con la entrenadora antes de entrar al monte roca Y bueno, resulta que entro en el monte roca y digo, ahí va, oscuro, destello, y no tenía destello Entonces, ¿qué tuve que hacer? Es volver hacia Ciudad Carlin, tuve que cruzar el túnel de iglet para poder llegar hasta el ayudante, el profesor, que estaba en una casa Y el ayudante me preguntaba si tenía más de 10 podemos capturados y si era así, me daba la máquina oculta de destello Bueno, entonces cruzo el túnel de iglet, que es lo que estoy viendo ahora mismo, me da la máquina oculta Y bueno, el otro problema es que no quería enseñar destello a ninguno del equipo que estoy entrenando Porque destello es una mierda y no sirve para nada Entonces lo que tuve que hacer es dejar a mi dorino, que era el que tenía el nivel más alto Y puse un magnumite, que le enseñé a destello, para poder cruzar el monte roca El capítulo 14 acaba en la entrada otra vez del monte roca, porque si no el capítulo sería eterno Os dejo ya con el capítulo 15 que vendrá a continuación Espero que os guste el vídeo, tanto el capítulo 14 a cámara rápida y el 15 a cámara normal Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, un saludo y hasta la próxima gente, adiós Hola a todos chicos y chicas, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon edición amarilla Estamos en el capítulo 11 y antes de empezar, capítulo 11 he dicho, no, perdón, capítulo 15 Y antes de empezar, saludos a Dani261619 y MrGepo97 Bueno, estamos en el monte roca, vamos a usar destello con nuestro chicharro Un cegador destello iluminó la zona Y a ver por donde vamos, por aquí, nos arriesgamos, a ver que es Lucha Pokémon, listo, ya Es un necio de estos o algo así, ah no, Pokémaníaco Envío a Kubone Tengo el Yarados me parece, ¿no? Sí Ataque de terror Ataque de terror Yeah, bitch Ataque de terror Kubone enemigo se desmayó Un Slowpoke Un Slowpoke Esto es para Blix Yo quiero un Slowpoke Va a tener un Slowbro Drenadoras que siempre vienen bien Y encima está el nivel 23 Uff, esto duele Pues dolió bastante Pero bueno Me ha recuperado 4 de vida Que es una puta mierda Pero bueno Necesito un Gigadrenado O algo así Uff, uff Ay, Dios mío Que vengan ya Ay, 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 ay Ay Madre, madre Lo matará Bien Bien, 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 bien Bien, bien Mucha experiencia No subes de nivel Bueno, bueno No te enfades Fin del juego Hostia, está forrado Vamos a luchar otra vez Te voy a sacar la pasta No, porque aquí Salen Pokémon tipo Tierra Roca Como Geodude Aunque también aparecen Zubat Seguramente Como el de ahora Pues no, es un Geodude Pistola Agua Y vendrá muy bien Para subir nivel a Felipe Felipe Warthortle Warthortle segundo Es super efectivo Pipi, 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 pipi Pipi Uy, lo que no he visto Si hay algo ahí Suba Que feo que eres, cabrón Joder Que rabia me dan El supersónico Y el rayo confuso Ahora Ahora seguro que voy Y no hay nada Joder Me quejaba en otros capítulos De que no aparecen casi Pokémon Y ahora aquí Pego tres pasos Y me salen Un combate por pareja No, un combate triple Hostia tú Como es de roca y tierra Pues Le hace por cuatro ¿Sabes? El El pistola hay que Sobre nivel 18 Yeah Lo dicho, tío Cerramos la puerta Nivel 21 Joder Te he pegado un puñetazo, tío Encima la ataque crítico Ya podía haber sido El pistola agua Sacamos a Pikachu Sacamos a Pikachu Para que Ahora Acuéstate y suda Pikachu el 25 No sube Para los Pokémon No es el nivel 100 Para Pikachu Ser el 25 Porque es así de guay Va en una tabla de surf Y hace surf Lo que sea Si Pokémon salvaje Lo voy a pasar a cámara Rápido ¡Hola! Me cago en la hostia Y en Todo lo que se menea Madre mía Tío Cómo pega el Zubat No tengo pociones, tío Me cago en Dena No tengo pociones Pues no No hay nada Vale Encima Zubat ¿Sabes? Me cago en Dios No puede ser un Diodude Sube ya de nivel Carajo Imposible No sube Es un Pokémon Anti subida de nivel Cuando estoy en casa Dibujo a los Pokémon Yo hacía eso de pequeño No sé a qué viene Pero bueno Slow Poker Pero fallo Pero fallo Fallo Y no lo matan Golpe cabeza Oh Dios Subió de nivel No me lo creo ¿Aprende rayos? Sí Intenta aprender rayos Menos mal ¿Borro un ataque entero Para hacer sitio a rayos? Sí ¿Qué quito? Impact Trueno Pum Pum Pikachu Olvido de Impact Trueno Y aprendió Rayo Yeah Tuturutum estoy agotado tenía que comprar pociones ay qué pesadoo, qué pesadoo, qué pesadooo que es... el Zubat ay que pesadoo Que pesado con su supersónico Que no muere Que no muere con rayos burbuja Que pesado Si sale Zuba tendré que cambiarlo otra vez Porque si no El combate se va a alargar un montón Un montón Un montón Un Zuba salvaje apareció Es que, oh, que asco de Es que es el típico Pokémon Que no lo quieres, o sea Solo sirve para tener un Grobat Venga, hombre, encima el otro es tonto, ¿sabe? Un puto Zuba te quite media vida Madre mía, ¿dónde se ha visto eso? Que decadencia Que decadencia Súbete también Cojones No suelo venir por aquí Pero lucharé contigo Ah, pues Yo no vengo por aquí Pero lucharé contigo Me saca planta, tío Me cago en de nada No, tío Pasame la cámara rápida Porque Como me he equivocado Y en vez de hacer asco Has hecho furia Voy a llegar al pueblo La banda Y en vez de ir al centro Pokémon Voy a tener que ir a la torre ¿Sabes? A enterrarlo al pobre Un Bulbasaur Y sigue con furia A ver cuánto le quita el veneno Ahora sí ¡Ahora sí! Menos mal que ha hecho gruñido Y falla el placaje Madre mía O sea Me parece que tiene un 90 o un 95% De De aciertos Va y lo falla ¿Sabes? O sea Tengo la tan buena suerte De que Ese 5% Lo coge ¿Sabes? Cago en tanto Estampar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Nada tío Me cago En la leche Merche Aquí ayudando Al tontolada De tu hijo Como siga así No llego Tío Tanto cambio de Pokémon Y tal Joder ¿Qué sos de esos jugadores disfrazados? Disfrazados Tú sí que eres un disfraz Ah no Es que es tu cara Era un Charmander Pero La rata esta Con fuego Que se está quemando Me quiere Hacer un arañazo Y Y matarme de un golpe Ay ay Cómo me Uf Qué suerte Burbuja Que no se escucha El ruido De De la burbuya Un cupone Un cupone El telefone Sueltito Sí Al que te foca Al que te parte la boca Al que hace pistola Agua Bueno deja tocarse las pelotas Mau Ay dios mío Ala Látigo sepa Látigo sepa Yeah Bien 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 Derrotamos al entrenador Nos va a dar bastante pasta seguramente Respecto a lo que nos suelen dar los entrenadores Porque luego esto es una cacota Es una caca Una super cagada Y una super cagadísima Un geodude Oh Me han hecho caso Mis plegarias han sido escuchadas Y no quiere subir de nivel Un montañero Un gordaco Y sacará un macho Pero es que lo veo Es un montañero Y sacará un macho Llámame rebelde si queréis Oh No me lo creo 25 Flipa colega Bueno Bueno el látigo sepa Y pa tu casa Y ese 25 sirve para que me suba de nivel Siiii Nena 38 36 33 47 Intenta prender polvo veneno Bueno se lo podemos poner Porque seguro que lo voy a usar más que gruñido Que lo voy a usar de gruñido 0 Polvo veneno 0,5 Pero bueno Ya es algo más Y por lo tanto Lo ponemos Y por lo tanto